Un gran saludo para todos, tenemos un nuevo partido hoy que podrás disfrutar con Nintendo Switch. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Vaya alegría que le están dando estos muchachos a su afición, porque quieren ver a su equipo en la próxima Copa de Campeones. Las cosas están saliendo espectacular. ¡Gracias! 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 ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Fernández Luciano Viento ¡Qué linda pelota! Pero se queda corta Nico Pareja Nolito Entra el jugador y quizá tenga una Gará muy bien por afuera Ahora está buscando apoyo La chimbomba que cambia de dueño Hernández Nico Gaitán Ha estado espectacular recuperando la pelota Guido Pizarro Tomás Tomás Se abre espacio Y la puso ahí abajo en la esquina inferior Belleza de definición en la parte baja Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta Y lo está festejando Y cómo no, con duda razón ¡Qué golazo! Es impresionante donde la pelota Arranca nuevamente el partido Uno a cero Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Pierde el balón Luciano Viento Tremendo disparo Excelente el defensa Parecido como Salvador en el fondo Pueden abrir más la brecha Si logran convertir este tiro de esquina Han perdido la redonda Tomás Se lucha por la pelota Stefan Savitz Jimmy Bersalico Hernández Se abre el posse Puede ser una oportunidad Se viene un córner Para buscar ampliar el marcador En la pizarra Ahí la tiene el Sevilla Desde el lateral Escudero Y ahí abre el pelotazo Al frente Stefan Savitz Fernández Tomás Ya perdí la cuenta De los toques Ángel Correa Y así patea Ha parado muy bien El arquero Nico Gaitán Carrizo Guido Pizarro Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Luciano Viento Fernández Ahí viene el centro Puede ser Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale No vale No vale Offside Nico Pareja Stevenson Sí Carrizo Hemos llegado A la primera mitad Apenas uno a cero Hay una sola historia Por contar en este partido Y es que solo un equipo Se ha aparecido sobre la cancha Con la intención De ir a ganarlo Y es justamente Quien está en ventaja Ante eso No hay otra cosa Que se pueda decir Justo marcador Y lo demás Son puro invento A ponernos las pilas Que se vienen En Sevilla Para arrancar La segunda parte Jesús Navas Jesús Navas Tomás Jimmy Bersalico Jimmy Bersalico Buen anticipo Ha recuperado la pelota Tomás 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 Le pega Le pega Ha fallado Por mucho Este muchacho Mario No creo No creo que Tuviese que ver Tanto la presión De la defensa En la acción Que al final Lo deja expuesto Si me parece Que son más nervios Propios La presión De él mismo Que siente De no poder O no salir Del partido Que él cree Que tenía que haberle salido Y por eso Estos fallos Y el portero Tendrá la posibilidad De sacarla Desde el fondo Le quedan Poca ficha Por mover Ahora lo hace Desde el banco De cabeza El compañero Steven Enzonsi Nolito Buen trabajo Colectivo Para sumarse Al ataque Van tocando Jimmy Bersalico Se les acaba De escapar La pelota Es que esto Entra solo Contra el arco Decide Reventar La pelota Ever Vaniga Jesús Navas Se les está Escapando La pelota Cuando bien Venían armando El juego Ha llegado Muy bien A robar La pelota Nico Pareja Steven Enzonsi La chimbomba Que cambia De dueño Jimmy Bersalico Tomás Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento En cualquier momento Se produce el cambio Entra en zona de peligro Ahora es el contrario El que tiene la pelota Eber Vanega Eber Vanega Carrizo Tomás Tomás Para él En la número 5 Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí levanta el balón Alejandro del área El técnico que intenta Remontar este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Fernández Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Ha sido un frentazo Bárbaro El gol solchonero Gol del Atlético de Madrid Cuando tenés uno Que saca bien los córner Y otro que cabecía mejor ¿En qué termina la jugada Fernando? Gol Perfecto Y por ahora La pizarra 2 a 0 Golito Muriel Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Ángel Correa Luciano Viento Se abre espacio Y puede Ha estado Ful Mira el remate Entró Gol 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 Esta jugada Tenía una pinta Formidable Desde el arranque Siempre hay que seguir La jugada Fíjate que si no No hubiese acertado Con el rebote Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Gol Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Nico Pareja Y han perdido La pelota Ahora Luciano Viento Eber Baniga Steven Enzunzi Va a poner la pelotita Para el córner Ahora Lo que se viene Es cambio Por parte Del Sevilla Ángel Correa Ahí la tiene el Sevilla Desde la tercera Final Mal van las cosas En un equipo de fútbol Con la mano Pueden entregar bien Una pelota Le va a pegar Ha estado sensacional El orquiro Le da vuelta y vuelta El balón Para el tiro De esquina Lo quiere acomodar bien A Sevilla Para despejar el peligro Eber Baniga La redonda es suya Ha terminado Ha terminado este encuentro Treza Silva El marcador final Fue Lenio Herrera Que en alguna vez dijo Que iban a ganar un partido Sin bajarse del autobús Ha sido así hoy Fue dominante Dominante Hizo valer su peso El marcador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.